Comunicado de prensa sobre la situación política en Venezuela por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina. Información para la prensa número 041-2024. El gobierno argentino sigue con preocupación la situación política en Venezuela y lamenta la decisión de inhabilitar para el ejercicio de funciones públicas a la principal líder de la oposición y ganadora de las primarias, María Corina Machado. La Argentina reafirma su compromiso en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos y espera la pronta celebración de elecciones presidenciales democráticas transparentes, con participación plena de todos los candidatos políticos y con presencia de observación electoral externa.